Hola, contigo bebé, contigo una noche loca, una loca. ¡Hip fight! Bailando, bailando Subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Coméntame en los días, tu fantasía Tus fríos son frías, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca A regresar tu hogar Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con Nelena loca ¿Qué fai con el frío de la noche? Amén O mira, el frío Bye bye Vici de mamá, bye bye